Es un verdadero paraíso. Enclavado en la región de Magallanes y Antártica chilena, el Parque Nacional Torres del Paine es uno de los lugares de mayor interés turístico del hemisferio sur. Ideal para los amantes de la naturaleza, el Parque Nacional Torres del Paine se caracteriza por su nutrida fauna y una geografía única, que lo convierte en un sitio ideal para la práctica del ecoturismo y el deporte de aventura, y para todos quienes disfrutan la emoción de experimentar la cercanía con territorios poco explorados por el hombre. Declarado Reserva de la Biósfera por la UNESCO en 1978, los 181.000 hectáreas conjuntan uno de los parques más reconocidos en el mundo, por su extraordinaria y variada belleza natural. Se caracteriza por un clima trastandino inestable, con fuertes vientos, especialmente en época estival. La temperatura promedio en verano es de 12 grados centígrados. La vegetación del Parque Nacional Torres del Paine varía según la zona. Diversos tipos de arbustos, flores y árboles adornan los senderos y valles de este santuario natural, donde las plantas se han ido adaptando de acuerdo a las condiciones predominantes, dependiendo de la fisonomía, agua disponible, preponderancia de vientos, tipo de suelo y altura. La misma diversidad de ambientes permite el desarrollo de la más variada fauna. La presencia de mamíferos típicos de Chile de la zona surextrema se pueden encontrar en toda la extensión del Parque Nacional Torres del Paine. Entre los animales más característicos se encuentran el huemul, guanaco, puma, zorrochilla y culpeo. Asimismo, aves emblemáticas como el cóndor, águila mora y el carpintero negro. Con información de la Oficina en Santiago de Chile, Noticias Xinhua.